Tema fundamental de cualquier deporte, los árbitros y en la Copa del Mundo mucho más porque normalmente la FIFA, y esto nos lo va a platicar Felipe, les marca a los árbitros alguna tendencia que supuestamente será la que debe de imperar a partir de la Copa del Mundo en todos los arbitrajes profesionales. Este árbitro lo acaba de entrevistar John, el que le va a tocar la Copa del Mundo, el inicio de la Copa del Mundo, es un uzbeco de Uzbekistán y se llama Ravshan Irmanov. Vamos a ver qué le dice a John y después platicamos aquí con ustedes en la mesa. ¿Qué responsabilidad significa que FIFA lo haya elegido? Just the responsibility that FIFA has granted on you on the opening match. The responsibility that it means for you to open. For me, it's of course, every match is responsibility, every match is have maybe very big responsibility for the referee, but I cannot say that, I cannot make for myself this is pressure, that this is big responsibility. Of course, every match is big responsibility. ¿Cómo le va a ayudar? Usted fue dos años mejor en Asia, pitó la final de Mundial de Clubes. ¿Cómo ayuda para partidos así? You were twice the best referee in Asia, man you against in the final of the clubs. How does all that help? ¿Cómo ayuda todo eso? How, how? Is it going to help you, all the experience that you've had? As a players, referees also learning from match to match. And every match in past, we're analyzing and giving us experience. And if we meet the same situations in the future matches, we know what to do, how to do. So, experience is a very important thing for the referee and as well for the players. So, experience is helping me a lot and all the FIFA tournaments, other tournaments, all the matches in the past helping me a lot to do my matches in the future. ¿Qué opina que mucha gente dice? Pues tienen que apoyar a Sudáfrica, todos los equipos siempre avanzan, que son de casa. What do you think about a lot of people saying that Sudáfrica might be helped by you because it's a whole city and they need to advance? What do you say about all this? I don't pay attention to this kind of speeches or words. I am the referee. For me, all the clubs, all the teams is the same and I have loss of the game. I will act according to loss of the game and no other way I have. Por último, finally, ¿cómo hace un árbitro para no ponerse nervioso? ¿Cuál es la preparación? How does a referee get prepared to not be nervous in such a big game? We have a mental preparation, instructors, which who are helping us a lot in this matter. So, they know how to prepare us and we also have a lot of experience of officiating big matches. So, this is normal for us. Platícanos cómo va a estar ese asunto. Cómo nos puede ayudar, cómo nos puede beneficiar, cómo le va a ir al árbitro, cuál va a ser su estándar de pensamiento, de cómo va a salir a la cancha, si le van a caer las medias o qué va a pasar. Yo creo que, por lo que escucha y lo que dice, todavía no ha medido la magnitud de lo que es arbitrar el juego inaugural. Y él debe de darse cuenta que a todo el mundo, a todos los que lo vamos a ver, nos va a demostrar el rumbo que va a llevar el arbitraje en la Copa del Mundo. O sea, si dejan patadas, si no dejan, si dejan agresiones, si no dejan. Él es el que nos va a demostrar lo que van a hacer. Tiene una responsabilidad enorme. O sea, no sabe ni en dónde está parado, por lo que escucho. Estaba nerviosísimo. Está nerviosísimo. Bueno, sin duda, para contestar, para marcar, va a ser terrible su actuación. O sea, es simple. No, no. A mí se exagera. O sea, se ve titubeante, se ve nervioso y creo que todavía no le llega el 20 a lo que va a enfrentar el próximo viernes. Entonces, yo creo que la FIFA se tenía que haber ido por un árbitro de mayor experiencia, no por un joven de 30. Bueno, Marco fue de la misma edad y a Marco no le dieron el partido inaugural. Sí. Se lo dieron a Horacio Elizondo, que fue el mejor árbitro del mundo. O sea, hay un abismo entre el que arbitró el partido inaugural de Alemania y este joven. Ahora, yo lo único que espero es que no lo presione. Va a haber mucho más sudafricanos que mexicanos en el estadio. La presión va a ser muy fuerte. La presión de los jugadores va a ser fuerte. Va a tener a toda la FIFA, a toda la FIFA, sentadita ahí arriba y los va a poder ver porque van vestidos diferente a toda la gente. Entonces, va y tiene una presión. Bueno, presidentes hay todo. Claro, va todo el mundo. Yo, fíjate, me voy a atrever a decirlo. Yo creo que esta decisión tiene mucho que ver para tratar de ayudar a Sudáfrica. No, tampoco lo veo así. No, porque no ponen a uno de más experiencia, Felipe, o un árbitro que puede pelear por estar en cuartos de final, por estar en semifinales. Este hombre se equivoca y no pasa nada. Le dicen más de regreso y se acabó. Bueno, Ángel, Ángel, se lo comentaba yo a Alex en el corte. Si la FIFA no hizo nada cuando un equipo califica con un gol que meten con la mano o que dan el pase con la mano, menos va a ser si hay errores en una inauguración. O sea, lo que pueden hacer con este juego, ¿sabes qué, maestro? No diste el ancho y te tienes que regresar a tu país. Más bien si lo diste y ya, gracias. Ahora sí, ya te tienes que ir, no tenemos ya cómo... ¡Ay, hijo, qué difícil! Si comete errores graves... Yo sé que está muy trillado el tema. ¿Ustedes no creen que vayan a favorecer a Sudáfrica? No, yo no creo, ¿eh? Yo no creo. Y si lo favorecen, no sé si esté muy trillado el diálogo, pero México tiene que vencer... Sobreponerse a lo que pasa. A todo, al público, a largo, a los 11 rivales, a todo mundo. Tienes que hacer dos o tres. Aquel, por ejemplo, de Corea-España hace ocho años... Pero España se cansó de fallar. Si España mete cuatro o cinco que tuvo, aunque esa pelota que nunca sale y no marcan el gol, a lo mejor realmente no hubiera influido en el marcador si España no hubiera resuelto. Pero no fue solamente un partido. Bueno, contra Italia tenía un error de apreciación, Ángel. Lo ayudaron en octavos. Lo de Totti es un error de apreciación. Estamos de acuerdo. Para el árbitro es simulación. Para otros, no. Él decide que es simulación. Para el asistente, no sale la pelota en el gol de España. Para otros, no. Se equivoca también. Son errores de apreciación. Pero se equivocaron siempre a favor de Corea. Fíjate, yo no estaría diciendo que van a ayudar a Sudáfrica. Pero lo que sí estoy seguro es que, como dice Felipe, es un grave error de la FIFA poner a un árbitro sin la experiencia suficiente en el inicio de una Copa del Mundo jugando el país. Eso sí me parece un error gravísimo que ojalá no se traduzca en críticas y problemas para el inicio de una Copa del Mundo que debe ser espectacular por todos los sentidos. Ahora, mucha gente... Perdón, perdón, nada más para terminar. Estaría diciendo lo mismo si México no estuviera en ese juego. O sea, para que se entienda, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Sí, si fuera la inauguración Sudáfrica contra Honduras. Contra quien sea. Y me dicen, es el árbitro... No sería tanto tema de hoy, ¿no? No, pero sí estaría diciendo que es un grave error. Por favor, tiene que estar un árbitro con mucha experiencia en una... Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué poner un árbitro que no es de lo mejor? Yo te digo una cosa. Es que a lo mejor... Aparte de una confederación que tampoco ha trascendido... Pero es el mejor de Asia también. Claro, de Asia. Bueno, hoy en el Twitter yo puse... Hablaba de esto en el Twitter y la gente me decía, sí, pero es el mejor árbitro de Asia en los dos últimos años. Este, dirigió la final del Mundial del Club, sí. El Mundial del Club. Pero esos torneos es totalmente diferente a lo que es una Copa del Mundo. En la Copa Asiática no te ve todo el mundo. En el Mundial de Clubes tampoco te ve todo el mundo. No, por favor. Aquí sí lo va a ver todo el mundo. Y más en ese juego. Todo el mundo. Es la inauguración. O sea, yo insisto, yo creo que fue un error de la FIFA nombrar a este árbitro. Yo creo que se tenía que ir por un árbitro de mayor experiencia para que demostrara en los cursos que dio que es lo que quieren. Ojalá y le vaya bien, pero si no, se lo van a acabar.